Hola, soy Adriana Serna, Voice Over & Coach. Para mí es un placer saludarles y contarles que este 20, 21, 22 y 23 de junio estaremos aquí en Bogotá. ¿Para qué? Para reunirnos, aprender, hacer networking, hacer una cantidad de cosas que tienen que ver con nuestra profesión, con ser locutores, ser voiceover, ser voice talent, este manejo. Pero no solo es el aprender, porque vienen unos grandes maestros internacionales y también nacionales. No, señores, también tendremos la oportunidad de hacer negocios, de hacer networking, de conocer la gente del gremio. Estaré con ustedes con mi taller, haz de tu voz una empresa, donde podremos saber exactamente cuáles son esos planes que tenemos que hacer para tener una empresa a través de nuestra voz, desde el producto, el mercadeo, todo lo que tiene que ver. Así que los voy a esperar en mi taller. Y también vamos a estar moderando un conversatorio sobre locución comercial, donde tendremos a diferentes talentosos de diferentes países. Nos reunimos todos aquí. Festival Iberoamericano de la Voz, Viva Voz, del 20 al 23 de junio. No se lo pueden perder, ya lo saben, tenemos una cita.